Con mi voz tendrás ganas de bailar Y el calor te hará gozar sin parar Y te hará venir muy juntito a mí No te vas a ir, quiero más de ti I wanna take away, DJ let it play The music's in the air, let the rhythm take you there And now you get your body moving Now we're rocking on the dance floor It's not the stay with us Te gusta, te gusta, te gusta tu ritmo Quisiera, quisiera bailarlo contigo Stay with me, 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 stay with me Para, con mi voz tendrás ganas de bailar Y el calor te hará gozar sin parar Y te hará venir muy juntito a mí Si te vas a ir, te quiero más de ti Y no te vas a ir Y no te vas a ir Y quiero más de ti Y no te vas a ir Y quiero más de ti Me gusta, te gusta, te gusta tu ritmo Quisiera, quisiera bailarlo contigo Stay with me, 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 stay with me I wanna take away, DJ let it play The music is in the air, let the rhythm take you there And now you get your body moving Now we're rocking on the dance floor It's not the same without you Tu mismo tendrás ganas de bailar Y el calor te hará, gozar sin parar Guitar a venir, como el hundito en mí No te vas a ir, quiero más de ti Le gusta, le gusta, le gusta tu ritmo Tu quisiera, quisiera bailarlo contigo Stay with me, stay with me, stay with me Stay with me, stay with me, stay with me I wanna take you away, DJ let it play The music is in the air, let the rhythm take you there And now you get your body moving Now we're rocking on the dance floor It's not the same without you Te gusta, te gusta, te gusta tu ritmo Quisiera, quisiera bailarlo contigo Stay with me, stay with me, stay with me Y'all fam, y'all away, ching'é Gracias.